Y solo espero me digas que si, para no vivir desesperado Y solo espero me digas que si, para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Yolanda, que me desespero Yolanda, que me desespero Yolanda, que me desespero